10.000 papelitos de Laura de Betache Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Lea tu mundo desde casa y hoy nos vamos a encontrar otra vez en el rincón de poesía Ustedes se acuerdan que yo les dije que la poesía está en todas partes y que no es solamente importante saberla y conocerla sino también sentir la poesía La poesía nos ayuda a pasar momentos difíciles nos ayuda a ponernos alegres Ustedes piensan que las letras de las canciones que a ustedes tanto les gustan son poemas también, son poesía nos ayuda a imaginar nos ayuda a crear nos ayuda a poder estar entretenidos cuando a veces no sabemos qué tenemos o qué podemos hacer entonces podemos leer poesía Yo les recomiendo que se acostumbre a leer poesía a escucharla a leérsela a otro a que otro me lea mi poesía también a compartirla en familia y también, por qué no, si se animan a escribirla Como dice muy bien porque la poesía es súper importante y hay una autora maravillosa Laura Debetach que ya la hemos conocido por otra historia que todo cabe en un jarrito ¿se acuerdan? Dice su poesía Diez mil papelitos Hay diez mil poemas dentro de un canasto El canasto estaba en medio del campo detrás de una vaca debajo de un pasto que lleva una hormiga que va caminando Y así se va esta poesía para darnos paso a otra que se llama nada más ni nada menos que como el juego Piedra Libre ¿La quieren escuchar? Ahora vamos Piedra Libre De María Hortencia Laco Piedra Libre para el pájaro carpintero que está escondido en el ropero Salga, salga que por la puerta entornada veo su pico y su boina colorada Piedra Libre para el elefante que está sentado en el tercer estante Salga Veo su trompa y la punta de su oreja entre los libros y una tapa vieja Y piedra libre para el gato que se ha metido adentro de un zapato Salga que entre la suela y los cordones se asoman sus tremendos bigotones Salgan chicos salgan de una vez que ya los he descubierto a los tres Piedra Libre librada y librería para toda la compañía Y ¿Les gustó? ¿Qué les parecieron estas poesías? Bueno yo les quería espero que las hayan disfrutado un montón como las disfruté yo y les quería contar algo les quería dejar este monstruo ¿Sí? Porque a mí se me ocurrió algo para poder contarles la poesía de manera diferente Miren que cuando empezamos con la introducción de la poesía de 10.000 papelitos yo les mostré ¿Sí? Las partes de la poesía ¿Mmm? El canasto el campo la vaca el pasto y la hormiga en lo que se llama un títere de guante ¿Cómo se hace este títere de guante? Bueno yo lo hice así mirá con un guante de lana porque no tenía aunque ustedes lo pueden hacer con el guante que quieran ¿Sí? Con un guante de lana y figuritas yo lo que hice fue el goma eva o en cartulina también pueden ser recortar las figuras que tuvieran que ver con la poesía ni siquiera hace falta pegarlas para que no se te arruine el guante de manera que vos después puedas volver a usarla el mismo guante para otra otra poesía entonces ¿Con qué las agarre? yo las pegué con esta cinta que es cinta doble faz o sea que pega de los dos lados ¿Ves? yo las pego y mirá se pueden despegar entonces una vez que hice un poema las puedo sacar y uso cualquier figurita ¿Sí? puedes usar por ejemplo figuritas que recortes de una revista como estas ¿Ves? puedes usar formitas de las que ya vienen en goma eva que por ahí tenés en casa o si tenés goma eva las podés hacer vos las formitas o podés imprimir ¿Ves? estas también son formitas de goma eva o podés imprimirlas y recortarlas ¿Sí? ¿Por qué te cuento esto? porque me parece que es una linda manera también a veces cuando uno no sabe qué hacer o cómo jugar de tratar de ponerle un poquito de onda ¿No? a la poesía o al cuento porque se puede hacer con un cuento ¿Te imaginas acá Blancanieves la reina malvada los siete enanos ¿Sí? Entonces vos podés contarle este cuento a un hermanito más chiquito a un hermanito más chiquita a un primito podés contárselo así a través de la pantalla por ahí tenés ganas de darle una sorpresa de cumpleaños a la tía a la abuela a la prima a una persona que una amiga a un amigo alguien que hace mucho que no ves ¿Sí? que no lo podés ver porque todavía no nos podemos reunir todos y tenés su cumpleaños o no o tenés ganas de darle una sorpresa de decirle si sabés que te voy a contar mi historia elegí la historia que vos quieras la que más te guste puede ser un poema como hice yo que es más cortito puede ser un cuento ¿Sí? puede ser un cuento que hayas leído ¿Viste? que a veces los abuelos te preguntan ¿Qué estuviste aprendiendo en el cole cuando estás hablando? bueno puedes contarles el cuento y hacerlo de esta manera ¿Sí? con un guante le pedís ayuda a alguien en casa trabajan todos juntos se divierten buscan las figuritas los personajes y vos le contás la historia ¿Sí? te lo dejo como una idea es un tip para que si tenés ganas lo puedas hacer si lo haces vas a ver que es re entretenido puedes hacerlo con los guantes también y entonces contás de un lado y del otro ¿Sí? pueden ser el personaje puede ser más grande yo lo hice para que cada uno entrara en un dedo pero pueden ser el personaje más grande o pueden ser si tenés yo no tenía esos guantes que son como una manufla ¿Viste? que tienen un solo dedo y todos estos unidos pero igual vos lo podés hacer por si vos pones un personaje por ejemplo más grande acá lo pegas acá este puede ser el personaje principal y acá otro personaje o el paisaje y del otro lado con otra mano otros ¿Sí? es una forma simple, sencilla barata de hacer títeres y los otros que viste en la otra poesía que era la poesía de piedra libre en realidad vos no los viste en movimiento como títeres ¿Sí? pero yo sí los hice como títeres diferentes lo que hice fue sacarle fotos para poder ilustrar la poesía ¿Sí? y son estos ¿Ves? que hice lo mismo parecido hice la forma en goma eva la piste y detrás esto es un pedacito de los tubitos de los rollos de cocina ¿Viste? los rollos de papel film el papel que la mamá le pone puede ser puede ser un rollo de sabilletas un rollito de papel higiénico ¿Ves? el rollito de cartón que queda este es de papel de cocina de los de papel film porque es más duro entonces como es más duro sirve para que el personaje se quede parado ¿Sí? después te voy a después otro día vamos a compartir otras historias donde vas a ver estos en un teatro que también hice todo esto lo voy haciendo porque tenemos tiempo y tenemos ganas de que las cosas sean más lindas ¿Sí? entonces lo después lo que hice fue forrarlo con papel de color plateado pero para poder forrar o no ves hasta el elefante y también sirven como títere de dedo ¿Ves? yo lo puedo poner en el dedo y también puedo contar la historia y acá está el señor pájaro carpintero ¡Uy señor! ¡Uy señor! ¡Uy señor! ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¡Anda bien! ¡Me está trompudo! Bueno vos podés jugar y también hacer lo mismo podés hacer tus personajes ¿Sí? tus títeres que pueden moverse o pueden que hacer paraditos y está representando una obra también de títeres podés hacerlo detrás ¿Ves? si yo bajo que no se vean los dedos puedo hacer que los personajes se muevan y vayan de un lado a otro ¿Sí? y puedo jugar ¿Eh? la idea es esto la poesía me ayuda a jugar así que bueno hoy aparte de las poesías te quería dejar este bonus track con algunas ideas para entretenernos en familia ahora que viene un fin de semana largo ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Nos podemos hacer poesías y títeres? o historias y títeres bueno si tenés ganas ojalá te salga muy lindo y te mando un beso grande y me gusta mucho estar compartiendo este espacio con ustedes los quiero mucho nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!